La verdad que este es un programa que lo iniciamos y que ha tenido efecto positivo. Hoy estamos entregando a 35 emprendedores un aporte no reintegrable de hasta 8 mil pesos, que justamente era como lo dijo el gobernador la semana pasada, cuando le mostramos y le presentamos el programa. Si bien ellos ya están funcionando, pero darle una mano y un empujoncito para que su proyecto pueda crecer, creo que es lo más importante. Esta gente ha demostrado que tiene un buen trabajo, los trabajos son de calidad, realmente son buenos trabajos y nosotros desde el municipio con el programa lo que hacemos es darle un empujoncito, un aporte y lo más importante que es con financiamiento municipal, es un programa con financiamiento propio, municipal, que bueno, que le sirva a los eldoradenses, que le sirve a aquel que está con su emprendimiento y quiere vivir de su emprendimiento. Y eso por ahí creemos que es lo más importante del programa, darle la posibilidad de seguir creciendo o de afianzarse en el emprendimiento a cada uno de los que hoy han recibido el aporte. Bueno, ¿cómo va a continuar de aquí en adelante el programa? Bueno, el programa, nosotros estamos hasta el día de diciembre, el programa continúa durante toda esta gestión, tiene presupuesto asignado, tiene tres ejes fundamentales, que uno es comercialización, el otro es el de capacitación y el otro es de financiamiento. Así que mientras que dure esta gestión, nosotros vamos a continuar con el programa y bueno, esperemos que la próxima gestión que venga después del 10 de diciembre analice y vea que el programa realmente funciona. Y si lo pueden seguir implementando, bueno, ya dependerá de la decisión del próximo intendente. ¿Se van a estar cumpliendo con los tres ejes en la continuidad del programa? Sí, sí, el de comercialización ya tuvimos, durante todo el año tuvimos comercialización en diferentes eventos. Ahora se viene la expo, en donde también van a tener el espacio para comercializar. Se vienen tres o cuatro jornadas de ventas acá en la plaza, como lo venían haciendo. Y bueno, el otro eje es que es el de capacitación. Dani Macial está preparando, porque en realidad son capacitaciones específicas de determinadas cosas. Con los artesanos, por ejemplo, estamos viendo y trabajando con un maestro artesano para que pueda capacitarlos con la gente que hace producción de alimentos. Bueno, ver con bromatología alguna capacitación en especial. Y bueno, vamos a continuar con esto hasta diciembre, que es cuando nosotros vamos a dejar, cuando cada uno de los funcionarios va a presentar su renuncia formalmente para dejarle manos del intendente. Y bueno, el intendente después entregará todo al próximo intendente. Es una gran ayuda para nosotros, porque hoy por hoy, viste, la situación económica está difícil. Y siempre nos hace falta un material, algo, viste, y esto nos viene de 10 a nosotros. ¿Qué emprendimiento tiene y a qué va a destinar ese dinero? Bueno, yo tengo la artesanía de madera MDF. Y hago pintura también. Y bueno, tengo que comprar una máquina para hacer otra, la caladora, para calar y todo eso. ¿A eso va destinado este dinero? Ah, eso va destinado, sí. Gracias a Dios, sí. Bueno, ha asegurado recién el secretario de gobierno la continuidad del programa hasta el 10 de diciembre. Esto también es importante, ¿no? Sí. A nosotros no viene bien, viste, que sea así. ¿Y espera que después del 10 de diciembre continúe el programa? Sí, no, más vale. Todos estamos en eso, viste. Es una entrada para nosotros y si no viene abajo, no viene mal. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a Dani, a su equipo y a la municipalidad también. Gracias.